Vamos a estar en lo que se llama Soria, ahorita estamos en Escobedo. Aquí Escobedo fue un centro neurálgico en la época de que el tren estaba en su apogeo. Aquí llegaban los trenes que iban hacia Ciudad Juárez y muchísimas personas salían de Celaya a tomar su tren aquí para trasladarse a Ciudad Juárez. Aquí también se les daba mantenimiento a los trenes de vapor. Se les ponía agua en lugar de gasolina o de diésel al tren, caminaban con vapor. Y aquí en este negocio, en esta ciudad que se llama Escobedo, les daban el mantenimiento. Los invitamos para que nos acompañen, vamos a hacer un breve recorrido. Y aquí a mi izquierda está un templo que está hecho exclusivamente de piedra, pura piedra, no es de cantera. Vamos a seguir viendo cosas interesantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!